Los 6 mejores productos de E-Love Big Pets, juguetes y accesorios para tus mascotas. Me encanta el Set a Mi Cixi de Ciccio Bello Dreamtime. El bebé muñeco es muy suave y lindo, y la camita es perfecta para arrullarlo, y hacer que se sienta como en casa. Los accesorios que vienen incluidos hacen que el juego sea más divertido, desde el proyector de estrellas hasta los amiguitos chiquititos que lo acompañan. Además, es un juguete de la marca famosa, lo que garantiza su calidad y durabilidad. Lo recomiendo mucho para los niños, y niñas que les gustan jugar con muñecas y crear historias imaginarias. La casa de muñecas de Gabi es increíble. Viene con dos figuras, ocho muebles y tres accesorios que le darán una gran cantidad de opciones para jugar. Además, tiene dos cajas sorpresa y sonidos que le agregan aún más emoción a la experiencia de jugar. Es perfecta para niños y niñas mayores de tres años, ya que les permite usar su imaginación y creatividad. La calidad de los materiales es excelente, lo que asegura una gran durabilidad. Mi hija se divierte mucho con esta casa de muñecas, y la recomiendo totalmente. Estoy totalmente enamorada de la muñeca perrita sorpresa VIP Pets Celebrit Pets. Me encanta lo largo que es su pelo de 30 centímetros, lo que le da a mi niña la oportunidad de peinar y colorear de muchas formas creativas. Además, me encanta que el paquete venga con 10 accesorios para peinar. Lo que realmente me impresionó fue que esta muñeca perrita está inspirada en celebridades. Todos los niños quieren ser como sus ídolos famosos, y con este juguete pueden tener una mascota inspirada en sus celebridades favoritas. Sin duda, esta es una excelente compra y vale cada centavo. Me encanta la muñeca perrita VIP Pets Color Boost S3. Es una sorpresa divertida que viene con pelo largo y accesorios para crear diferentes peinados, además de una tiza de pelo para darle un toque de color interesante. Sobre todo, mi hija disfrutó durante horas de juego recreando situaciones cotidianas y cuidando de su muñeca mascota. Considero que VIP Pets es un gran juguete para estimular la creatividad, la imaginación y la empatía en los niños. Altamente recomendado para regalar. Este juguete es una pasada. Me encanta la idea de tener una muñeca perrita sorpresa coleccionable, y este modelo en particular tiene un look floral perfecto para la primavera. El pelo largo es increíble para peinarlo y decorarlo. Me gusta mucho que sea adecuado para niños y niñas mayores de 3 años, lo que lo hace ideal para toda la familia. Sin duda, este es un juguete que recomendaría para cualquier niño o niña que ame a los perros y las muñecas. Me encanta la nueva muñeca sorpresa de la serie Party Time de Koki Loos. Es perfecta para jugar con amigos y familiares ya que viene con diferentes accesorios de moda como ropa, zapatos y juguetes. Además, es muy divertido descubrir las tres expresiones que tiene al abrir el paquete. La calidad de la muñeca es excelente y sus detalles son muy bonitos. La colección es muy variada y siempre hay una nueva sorpresa por descubrir en cada paquete. Definitivamente recomiendo esta muñeca para aquellos que quieran tener una experiencia de juego emocionante y llena de diversión. Nos vemos en el próximo video.